El 5 de junio 2017 Boca Unida de Corrientes La 1 Uh, me mataste, eh. No, paso, paso. Nico González El 24 de septiembre contra Riedel Torren Bataccini Defensa y justicia Uhita Fernández Pelado Silo Vida G Vida G El 25 de septiembre contra Riedel El 25 de septiembre contra Riedel El 25 de septiembre contra Riedel Redondo Sorín Y Vivian Los goles, ¿quién los hicieron? Otro Bataccini Eh Nico González creo que hizo uno Bataccini, González y Cabrera Te juro que no Ni me acuerdo los goles igual, eh. Te juro que no No